Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecnic Reacción, hasta por teléfono me han avisado de la salida del vídeo oficial de la canción de Shakira Acróstico. Me han dicho que me voy a llevar una gran sorpresa, no tengo la menor idea por qué es, pero no voy a perder más tiempo y lo voy a mirar ahora mismo. Vamos a ver con qué me encuentro, venga, ya saben, suscribiros al canal, regalarme un like y seguirme en Instagram, decirme qué es lo que quieren ver para los próximos episodios. Ya saben, tengo 6 segundos para poder reaccionar, vamos a darle. Ya de entrada me causa escalofríos, es como cuando el tiempo se detiene, como un recuerdo, como en una película, cosita, cosita me da, eh. ¡Está el niño! Esa es la sorpresa, que está el niño ahí, eh. ¿Ves las cosas que te digo? La pelota, el aro de básquet, los juguetes, los legos, los aviones, cajas de mudanza, todo el proceso que fue viviendo y para unos niños, muy duro, muy duro, muy duro. De verdad te lo digo, no se puede ser más bonito y más bonitos que los hijos de Shakira. Son dos, dos obras de arte, sacando el lío que tienen los padres, han hecho dos criaturas espectaculares, eh. Yo le encuentro una mirada tremendamente triste a Shakira y conforme va pasando el tiempo no veo que esa mirada mejore. No sé si ustedes lo ven tan bien, a mí me da esa sensación de mucha, mucha tristeza. Que no dejas mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos. Dios mío, Dios mío. Madre mía, armando la maleta y todo, madre mía. A veces corremos, pero no llegamos. A veces corremos, pero no. Es como una voz interna, pero es como una especie de cuando hace el flip. No, no llegue. Es un sonido más interno, como en voz de cabeza, como con mucho más aire, más frágil ese sonido. Háblame que te voy a escuchar. Cajones abiertos, cajones vacíos. Todos estos son recuerdos. Y es, pues, muestran el dolor. Es que me emociono de verdad que no puedo con esta canción. Me pega durísimo. Y aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti. ¿Ves? Justo atrás se veían un montón de cajas de mudanza. Da esa sensación como de vacío. Fue fuerte cuando la escuchamos con los pollitos, ¿no? Pero ahora que ves las imágenes es todavía más cruda. Es todavía más fuerte. Las fotos de los niños. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Me gusta la forma de mirar a la cámara que tiene Shakira. Súper transparente. Se ha mostrado tal cual es, con sus sentimientos a flor de piel. Y lo ha hecho una vez más. Sirve anestesia el dolor. ¡No! ¡No! ¡Madre del amor hermoso! Esto sí que yo no me lo esperaba. ¡Madre mía! ¡Hace que me sienta mejor! Morí, 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 morí. El acento de esa criatura, esa vocecita, es que es para comérselo. Es para comérselo, madre mía. ¿Es o no es para comérselo, por favor? Es que no me lo puedo creer lo que está pasando. Nunca yo me hubiera llegado a imaginar que los niños iban a salir cantando y tocando el piano con Shakira. O sea, esto ya es completamente surrealista total. Lo que sí tengo que decir es que ya desde pequeñito le estás poniendo el autotune al niño. De verdad. Pero si es una delicia de niño, este niño no necesita el autotune. ¡Por Dios! Se nos rompió solo un plato. ¡Cómetelo! ¡Cómetelo, amorricones! ¡Qué cosa más bonita del niño, Dios! Y aunque no sé poner la gota a mejilla, aprender a perdonar. No puedo con esto. Yo no puedo con esto, lo siento. Mira, es una cosa que a mí no me ha pasado, pero de solo ponerme en el lugar. De la persona es que es... Solo te salga amor de sus labios. Súper duro. Súper duro. Si las cosas se dañan, no se votan. Se reparan los problemas. Es tal cual parte, pinceladita de las cosas que habrá vivido, ¿no? Es el momento más vulnerable para una persona con dos criaturas pequeñas. Porque son pequeños todavía, oye. Obviamente esto es una cosa que le pasa a muchísimas personas, a muchísimas mujeres con cero poder adquisitivo. Y obviamente la pasan muy mal. Aunque seas una persona adinerada y famosa, las cosas duelen igual. Es una persona, ¿no? Es una persona. Y a mí ver todas estas cosas, pues, me toca la fibra. Son imágenes que te hacen ver el hogar vacío, ¿no? El nido vacío completamente. Es que son clavadas esas imágenes. Tiene una voz de lo más tierna y lo más dulce. Me encanta enseñando música a los niños. Me encanta que los niños hayan nacido con ese chip en su ADN del amor por la música. Y no hay cosa más sana que desde pequeños, pues, criarlos en la música. Enseñarles a poder compartir ese momento mágico con su madre. Mira la cara de ella como lo mira. Así es que es una delicia de criatura. Los dos, los dos. Aunque le hagan tal sin razón. Sin razón. Capaz que Sasha probablemente se pueda dedicar. Si le gusta realmente. Capaz que sí se dedica. Lo único que, claro, ¿sabes lo que pasa? Cuando son hijos de artistas tan importantes, globales, al nivel de Shakira, es que siempre los van a comparar, ¿no? Ellos son niños, pero si hubieran sido niñas, probablemente sería aún más comparaciones siendo niña. Y realmente la pasan mal. Porque muchas veces no llegan a tener esas carreras tan grandes como tienen los padres. Es un peso muy grande el que llevan los niños, el apellido, ¿no? En la carrera que han tenido sus padres. Pero yo realmente, si les gusta la música, oye, a por todas. A por todas. Lo único que quiero es tu felicidad. Estás una voz de cabeza. Esta parte me gusta mucho porque es súper suavecita. Ay, le toca, ya le toca a Milano. Sirve de anestesia. Me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo el vídeo. No hubiera imaginado yo jamás que iba a suceder esto, chicos. Gracias por no hacerme spoiler. Muchísimas gracias por no contarme lo que iba a pasar. Todo lo hace que me sienta mejor. ¿Ves? Los muñecos, la luz que se apaga. Madre mía. Chicos, estas son imágenes reales de lo que fue su casa. ¿De verdad eran sus habitaciones? ¿Qué son? Sirve de anestesia al dolor. Guay, ay, 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 la madre mía. Madre mía, no me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer, chicos. Madre mía. Tienen las voces blancas. Son niños. Todavía no han hecho ese cambio, ese puente por el desarrollo. Y son voces completamente blancas, aniñadas. Y dulces, maravillosos. Milán está un poquito más grave que el hermanito, que es unos añitos más pequeño. Pero todavía sigue siendo niño. Es que es tremendo, es tremendo. No me lo creo. Fíjate que son distintos acentos los que tienen Milán y Sasha. Increíblemente, ¿no? Pero me da la sensación como que el más pequeño ha adoptado más el acento de su mamá. Y tal vez Milán, que es un poquito más grande, haya adoptado un poquito el acento de su papá. No lo tengo muy claro. Pero sí noto un acento diferente a la hora de cantar. Eso sí, los dos son dos delicias. Evidentemente, están arregladas y moduladas con el autotune. En menor medida, tampoco tienen demasiado. Pero sí, hay un filtro que se pone, como se los explico siempre, en la actualidad. En todas las grabaciones. Me encanta que toque el piano. Es que me emociona. No lo puedo mirar. Madre del amor hermoso. Mira. ¿Esto es real? ¿Estas son imágenes reales de cómo estaba su casa en ese momento y todo? Contarme chicos, madre de la madre. Me quedo sin palabras. Una vez más, me quedo sin palabras. ¿Ha sido? Oh, tengo una presión aquí horrible, que no puedo ni hablar. Es maravilloso el video. Maravilloso. Si antes me gustó la canción, esto es que chapó. Esto es mortal, 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 mortal. No, yo no me hubiera imaginado. No me hubiera imaginado. Ahora saldrán a decir, eh, que pone a los hijos, que no sé cuánto. Mira, yo no sé, yo de leyes no sé. No soy abogada. Lo que les puedo decir es que este video es maravilloso. Y que me gusta ver a sus hijos apoyando a su madre y ya está. Ole ella. Y ole a los niños también. Precioso, precioso, maravilloso. No tengo más palabras. Me ha gustado muchísimo, chicos. Me ha emocionado. Más este que el anterior. Con eso les digo todo. Chicos, muchas gracias por avisarme de este video recién salido. La verdad es que valía la pena venir corriendo a verlo con vosotros. Así que les voy a mandar un besito muy grande. Ya lo saben. Suscribirse al canal, regalarme un like. Un besito enorme desde Barcelona. Y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos.